Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los numismáticos, les doy la bienvenida a mi canal, El Mundo de Virginia. Aquí, en este espacio, hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. En este vídeo exploraremos la fascinante moneda de cuartel de dólar de Sally Ray del año 2022. Con su diseño único y detalles meticulosos, esta moneda nos invita a conocer la historia de esta gran mujer. Acompáñame mientras desentrañamos los secretos que esta pequeña pieza de metal encierra. Comencemos nuestro viaje numismático. Hoy les muestro la moneda conmemorativa de Sally Ray. Es un cuartel de dólar de los Estados Unidos que pertenece al programa de American Woman Quarter. Dicen que para ser justos, cada mujer debería tener su propia moneda, pero siendo esto imposible, al menos la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, ha diseñado unas monedas de colección inspiradas en mujeres relevantes de la historia norteamericana. El programa American Woman Quarter es un programa de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, de cuatro años, que celebra los logros y contribuciones de las mujeres más relevantes de los Estados Unidos. Este programa comenzó en el 2022 y llegará hasta el 2025. Emitirá hasta cinco nuevos diseños de reverso cada año. El anverso de cada moneda mantendrá una imagen de George Washington, pero es diferente del diseño de los utilizados en los programas anteriores, pues George Washington va a estar mirando hacia la derecha. Los American Woman Quarter presentan contribuciones que han hecho mujeres de una variedad de campo, incluidos entre otros el sufragio, los derechos civiles, la abolición, el gobierno, las humanidades, la ciencia, el espacio y las artes. Las mujeres homenajeadas proceden de diferentes orígenes étnicos, raciales y geográficos. La moneda que hoy les muestro fue lanzada el 21 de marzo de 2022. El quarter de la doctora Sally Reed fue la segunda moneda del programa American Woman Quarter. Ray fue la primera mujer estadounidense en volar al espacio. Capturó la imagen del país como símbolo de la capacidad de las mujeres para romper barreras. Su vida histórica representó solo un aspecto de su vida notable y multifacética. Cuando despegó a bordo del transbordador espacial Challenger el 18 de junio de 1983, Ray se convirtió en la primera mujer estadounidense y a los 32 años la estadounidense más joven en el espacio. Durante los seis días de la misión ST-7 desplegó y recuperó un satélite con el brazo robótico del transbordador. Ray también escribió libros de ciencia para jóvenes, seis libros que incluyen el tercer planeta, exploración de la tierra desde el espacio, que ganó el premio de escritura científica infantil del Instituto Americano de Física de 1995. Ray compartió la preocupación por la falta de mujeres en las carreras de ciencia e ingeniería. En 2001 se fundó la Salis Rey de Ciencia para inspirar a jóvenes, especialmente a las niñas, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ray recibió muchos honores durante su vida, incluida la incorporación al Salón de la Fama de los Astronautas, al Salón de la Fama Nacional de las Mujeres y al Salón Nacional de la Fama de la Aviación. Después de su muerte, el presidente Obama le otorgó la medalla presidencial de la libertad. En 2016, la Armada encargó un buque de investigación de última generación llamado Ray. El RV Sally Ray es operado por el Instituto de Oceogranografía Scrip de UC San Diego. En 2018, el servicio postal de Estados Unidos honró a Ray con un sello Forever. El diseño del reverso muestra a la doctora Sally Ray junto a la ventana del transbordador espacial inspirada en su cita. Pero cuando no estaba trabajando, normalmente estaba en la ventana mirando hacia la Tierra. La inscripción E Pluribus Unum está colocada intencionalmente sobre el contorno de los Estados Unidos, lo que indica que Ray fue la primera mujer estadounidense en el espacio. Aparecen las inscripciones E Pluribus Unum, Estados Unidos de América, cuarto de dólar, doctora Sally Ray. En el anverso de cada moneda de American Woman Core se presenta el retrato de George Washington mirando hacia la derecha. Aparecen las inscripciones de Libertad, en Dios confiamos, 2022 y la marca de la seca. Otras características técnicas de esta moneda. País emisor, Estados Unidos. Serie, programa American Woman Cure. Unidad monetaria, dólar. Tipo de moneda, moneda circulante. Año 2022. Valor nominal, 25 centavos. Composición de metal, cobre níquel. Diámetro 24,3 milímetros. Grosor, 1,75 milímetros. Forma redonda. Peso 5,67 gramos. Canto estriado. Si te has preguntado, ¿Qué valor tienen las monedas de un cuarto de dólar de Sally Ray del año 2022? Según Forono, el precio oscila entre los 0,25 dólares que es su valor facial y los 1,96 euros si están en un estado óptimo de conservación sin circular. Los valores se calculan con el precio del mercado que los coleccionistas asignan a sus colecciones. En numismática es importante que el estado de conservación de un artículo se evalúe cuidadosamente antes de ofrecerlo a un coleccionista exigente con buen ojo. Si te has preguntado, ¿Dónde puedo vender una moneda de cuartes de dólar conmemorativa del Sally Ray del año 2022? Puedes tratar de venderlas en webs especializadas como Forono, Katawiki, Exi, UeBay. Te recomiendo subir fotos de calidad y un texto con todos los detalles de la moneda para llamar la atención. Además, debes saber que existen establecimientos especializados en numismática. Si vives en una ciudad grande, es probable que tengas una cerca. Estas tiendas son una buena opción, ya que los expertos que allí trabajan harán una tasación de tus monedas y te ayudarán a encontrar coleccionistas interesados. Pero recuerda, primero investigar y obtener valoraciones adecuadas para asegurarte de obtener un precio justo por tus piezas. Barbara Lee, la política estadounidense, dijo, desde la fundación de nuestra nación, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la configuración de este país. Sin embargo, estos sacrificios y logros a menudo no han sido reconocidos por la historia. El programa American Woman Quarter está diseñado para corregir este error histórico, al rendir homenaje a estas increíbles mujeres en las monedas. Sin dudas, un merecido reconocimiento a muchas protagonistas de la historia de Estados Unidos. Gracias por acompañarme en este apasionante viaje a través de la historia y la numismática. Espero que hayas disfrutado descubriendo los detalles y el significado detrás de la moneda de Cuarter de Dólar conmemorativa de Sally Ray del año 2022. Si te ha interesado este contenido, no olvides darle un like, dejar un comentario y suscribirte para más emocionantes exploraciones en el mundo de las monedas y la cultura. Nos vemos de nuevo en este canal El Mundo de Virginia. Hasta la próxima y seguimos explorando.